Buenos días, vamos a conversar el día de hoy, vamos a llevar a cabo esta conferencia como todos los días. Mañana vamos a Tabasco y desde allá se va a llevar a cabo la reunión de seguridad desde Villahermosa y la conferencia. Yo voy a salir más tarde, como les comentaba ayer a Benemérito de las Américas, a Chiapas, a La Candona, vamos a visitar un hospital del IMSS-Bienestar y luego a Tabasco y sábado y domingo lo voy a dedicar a escribir el informe del día primero de septiembre. También adelanto que ya tenemos muy avanzado el proyecto de presupuesto para el año próximo, que de conformidad con la ley lo tenemos que presentar el día 8 de septiembre. En eso estamos. Ayer avanzamos bastante en el acuerdo con las empresas de los gasoductos, va por buen camino ese asunto y yo espero que la semana próxima ya se llegue a un acuerdo. Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron yo las pruebas. Entonces, dice textualmente, solicito amablemente, me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Entonces, me llamó mucho la atención. El documento que yo presente debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar, además quería yo darlo a conocer. Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito formalmente, pero adelanto que esa es mi fuente. Y ahora sí, abrimos. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Preguntarle. En una entrevista que llevamos el día de hoy, el gobernador Jaime Bonilla dice que él no es dedo chiquito de nadie, que actúa de manera independiente y que él no va a recibir consignas. Preguntarle si con todo esto que se ha dado de la Ley Bonilla y con estas declaraciones no hay un riesgo de que en algún momento él trabaje como lo hacían en el pasado gobernadores, por ejemplo, del PRI. Esta sería la primera pregunta. No, los gobernadores son autoridades soberanas, hay autonomía en los gobiernos estatales, son parte del pacto federal, no sólo los gobernadores, también las autoridades municipales, son gobiernos autónomos, independientes, están muy bien definidas las esferas de competencia de cada nivel de gobierno. Entonces, no hay ningún problema. No es un sistema político centralista, es un sistema político federalista el nuestro. Entonces, se respeta a la autoridad estatal. Y la otra pregunta, precisamente, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió en La Huacana con grupos de autodefensas y algunos de los reclamos que le hacían era que por qué no invitó al gobernador a estas actividades. Por un lado, saber si no se están saltando a las autoridades estatales con este tipo de acciones y si en el momento más adelante lo corregirían. Y la otra es que también varios gobernadores están acusando que en sus estados no hay autodefensas, que son grupos que trabajan con el crimen organizado pero que se disfrazan de autodefensas. ¿Ustedes tienen alguna forma de distinguir estos grupos de las autodefensas o qué informaciones que le han dado a usted sobre el tema? Gracias. Ayer hablé de eso, dije que no consideraba conveniente, que incluso pienso que fue un error el promover estos grupos, porque fueron en algunos casos, en la mayoría de los casos, de los ciudadanos auspiciados por el mismo gobierno. Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución, no tiene que ver con un auténtico Estado de Derecho. Quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, eso no debe de permitirse. Eso demuestra una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad, que es fundamental garantizar a todos los ciudadanos. Es un incumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades legales. Entonces, no vamos a fomentar esas actividades. ¿Cuál es el programa que lleva a cabo el secretario de Bogotá? Pues él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Usted no sabe por el gobierno de Bogotá? No estoy de acuerdo. ¿No lo avaló? No. Los gobernadores también, tres gobernadores de Nicaragua y de Ruta, Mauricio, dicen que incluso ni siquiera son grupos de autodefensas, que son criminales y acusa al subsecretario de la evaluación de esas finanzas. Eso no quiero tratarlo porque yo no puedo acusar sin pruebas y no hago juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios, nada más no se puede acusar por acusar menos el titular del Ejecutivo, menos el presidente. Buenos días, presidente. Astrid Sánchez, del Mañanero y Plumas Atómicas. Presidente, ¿su gobierno ha considerado hacer o la Secretaría de Hacienda alguna respuesta ante acciones como las de la empresa Interjet, que debe más de 500 millones de pesos en adeudo fiscal, pero obtuvo un amparo para no pagarlo, para no recibir un embargo de 10 por ciento a sus entradas diarias? Un juez le otorgó este amparo a la empresa para que no pague. Sin embargo, sabemos que el dueño incluso hace poco compró acciones de una red radiodifusora. ¿Cuáles serían las acciones que podría tomar su gobierno en respuesta a este tipo de amparos? Bueno, tenemos que ser respetuosos de la ley, aun cuando se trate de un asunto que pueda significar una afectación a la hacienda pública, eso lo va a decidir la autoridad judicial. Tenemos que ajustarnos a esos procedimientos. Aunque no estemos de acuerdo, siempre hay que respetar al Poder Judicial, que es en este caso el encargado del otorgamiento o es el que concede el amparo. ¿Estas empresas podrían estar librando este pago entonces? No, porque no termina el juicio, no se sabe en qué va a resultar, pero es un derecho que tienen todos los ciudadanos acudir a un amparo y hay que respetar la ley. Nosotros queremos hacer realidad y todos los días insistimos en que se respete la ley, que exista un auténtico Estado de derecho y hacer algo cotidiano de la máxima de los liberales, según la cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, es un derecho que tenemos que respetar. Hay muchos otros contribuyentes amparados, hasta políticos y ¿qué hacemos? No vamos a violar los procedimientos legales, tenemos que acatarlos. Lo único que digo es que hay casos en donde se da una especie de sabotaje legal, pero no dejo de hablar de que es legal, como por ejemplo el caso de los amparos por el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Por qué tengo que rectificar?, porque estaba yo hablando de 20 amparos, pero ayer me informaron que no, son 80 y se está atendiendo este asunto tanto por la consejería jurídica como por la área jurídica de la Secretaría de la Defensa, pero imagínense 80 amparos. Están ahí todos todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros desde el tiempo de Salinas, porque el señor Claudio X. González, con todo respeto, papá fue asesor de Salinas y promotor de la política política de privatizaciones. Entonces, ahora le siguen, están inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación, pero también están en su derecho, son conservadores. ¿Qué es el conservadurismo? Pues es como su nombre lo indica, conservar, mantener lo establecido, el estatus quo, no quieren que cambie el régimen que ha existido, que es un régimen de corrupción, de injusticias, de opresión, de privilegios. Entonces, ellos quieren conservar. Antes, en el siglo XIX, los conservadores apostaban a mantener los privilegios, por eso se les denominaba así. Querían que no hubiesen, que no se llevaran a cabo reformas que impulsaban los liberales, y ellos querían mantener, conservar fueros y privilegios. Entonces, es lo mismo ahora. Entonces, son los que están queriendo políticamente que que no cumplamos con nuestros compromisos, que quedemos mal, que no se haga el aeropuerto. Entonces, no es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores. Se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto, que es una base aérea militar, que está funcionando desde hace 60 años. Entonces, no hay ninguna razón, sólo es una motivación política. Presidente, la asociación dice que no son 147 para los mexicanos con carácter. La corrupción habla de… Sí, 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 puede ser. Es que ayer me dijeron 80, pero puede ser… ¿Sólo los mexicanos? 147, sí, los que se acumulen. Yo recuerdo que cuando decidimos hacer los segundos pisos también llovieron los amparos. En aquel entonces el que hizo el amparo principal fue el finao Burgoa, un gran abogado, destacadísimo abogado, que yo platicaba con él y nos llevábamos bien, pero era un buen abogado. Ahora pueden ser muchos amparos y a lo mejor no son tan buenos los abogados, porque es un asunto más que nada político, no jurídico, es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal. No se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país, porque nosotros tenemos que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y no lo íbamos a hacer, no vamos a seguir con la corrupción como ellos lo proponían, de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco para que se hundiera el aeropuerto y costara miles de millones de pesos, estaba estimado en 300 mil millones, pero nada más piensen que estimaron hacer el tren Toluca, Ciudad de México, en 30 mil millones y va a terminar costando 90 mil, tres veces más. Tenían un estimado para el aeropuerto de 300 mil, como se dice coloquialmente o se decía antes, nos iban a arruchar, iban a quebrar el gobierno. No, sí, de por sí, dejaron la deuda pública hasta las nubes, pero eso no parece importarles, no parece importarles. Están como ensenegados, obnubilados, ojalá y cambien de parecer. Nosotros vamos a seguir con la misma política, no vamos a dar ni un paso atrás, no vamos a permitir la corrupción, se acabó la corrupción, se acabó la asociación delictuosa entre poder económico y poder político. El gobierno es de todos y para todos, no para un grupo, no para una facción, ese es el cambio, eso es lo que se está llevando a cabo. Afortunadamente muchos empresarios están entendiendo de que hace falta la honestidad y que se acabe el influyentismo. Muchos nos están ayudando ahora con esto de los gasoductos. Ahí han estado los representantes del sector empresarial ayer hasta las nueve de la noche buscando acuerdos y no actuando de manera facciosa, sino buscando que prevalezca la razón. Pero hay unos que se malacostumbraron desde que se decidió entregar los bienes de la nación, del pueblo a particulares, a los allegados a quienes mandaban entonces, entonces se fue creando una nueva oligarquía y llegaron a sentirse los dueños del país, los dueños de México. Entonces, ojalá y recapaciten y entiendan que ya no es conveniente para nadie que siga imperando la corrupción a la corrupción en México. Nosotros no vamos a ceder, aunque se desaten todas las campañas abiertas o encubiertas, no vamos a ceder, ya saben además, soy perseverante y más cuando estoy convencido de la causa que se tiene que defender, no vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de Derecho y hasta con buen humor, porque no hay que enojarse. Somos felices, felices, felices. Si me permite una segunda pregunta, presidente. Relajados, relajados, relajados. Me permite una segunda pregunta, presidente. La semana pasada se reunió con comunidades afectadas por la presa El Zapotillo en Jalisco. Me gustaría saber cuál fue el acuerdo, qué es lo que le solicitaron, en qué quedaron, si va a seguir este proyecto o qué va a pasar. Gracias. Es muy importante el buscar en este caso también un acuerdo. Esa es la propuesta que estamos haciendo nos dejaron muchos problemas, o sea, heredamos muchos problemas. Esta presa la empezaron a hacer desde el gobierno del presidente Fox, no hubo acuerdo. Primero, previo, siempre la gente de las comunidades afectadas se opusieron, se dieron contratos, se empezó a construir la presa, se llegó a elevar la cortina de la presa hasta 80 metros, porque el proyecto era elevarla a 110, hubo amparos, el Poder Judicial detuvo la obra o decidió que sólo podía permitirse los 80 metros, había diferencias entre el gobierno de Guanajuato y el de Jalisco, porque parte del agua es para abastecer a León. Entonces, hemos estado buscando el arreglo para que se resuelva el problema, porque está está parada la construcción. Lo que hicimos ahora y autorizamos fueron unos trabajos para reforzar la presa, sobre todo todo para evitar riesgos de inundación, se hicieron esos trabajos para proteger a la gente, pero no está resuelto el problema. El problema se avanzó porque ya hay un acuerdo entre los gobiernos estatales de Jalisco y de Guanajuato, ya se hizo un avance. Pero falta el acuerdo con la gente y no se trata sólo del acuerdo entre autoridades, hay que buscar el acuerdo con la gente. Entonces, me he reunido desde luego con los gobernadores, ha estado participando Conagua, la Secretaría de la Comunidad del Medio Ambiente y me reuní hace poco con los pobladores de las comunidades, y se acordó iniciar un proceso de diálogo, escucharnos todos. Que la gente que necesita el agua sepa que los afectados tienen un derecho que hay que respetar, y también los de los pueblos donde va a haber afectaciones, aun cuando podamos mitigar, podamos quitar riesgos, también van a resultar afectados y que también conozcan la situación de los que no tienen en agua y buscar racionalmente una salida, un acuerdo. Entonces, en eso estamos buscando opciones, buscando alternativas. Les planteé dos cosas con mucha claridad. Una, una, una que no podemos destruir lo que se hizo, porque hay una inversión, no podemos usar la picota y derrumbar la cortina que se construyó. Y lo otro que les ofrecí, o mejor dicho, el otro planteamiento, es que no vamos a usar la fuerza, no vamos a hacer una cosa extrema como destruir lo que se construyó y tampoco vamos a imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo espero que se llegue a un acuerdo. Todo esto va a implicar el que se proteja a la población en el caso de que acepten, desde luego, que haya indemnizaciones justas y resolver problemas legales, porque hay una demanda de una de las empresas en contra del gobierno, la que estaba contratada para hacer el ducto, el acueducto, una empresa extranjera que está demandando al gobierno, cuando existe el otro punto de vista de que fue la empresa la que no cumplió. Entonces, hay un litigio, hay un alegato. Entonces, todo esto lo estamos viendo, yo espero que se arregle mediante el diálogo. Y está de por medio el gobierno de Jalisco y el gobierno de Guanajuato y están también en muy buena actitud los dos gobiernos y desde luego la gente también, los que vinieron aquí a expresar sus sentimientos con mucho respeto y son escuchados y estamos buscando que haya el entendimiento. Así tenemos muchos casos. Les recuerdo que está parada la planta de Morelos, que le faltan 100 metros para conectar un gasoducto y es una planta que costó con todo y el gasoducto más de 20 mil millones de pesos, que permitiría alumbrar todo Morelos. Sin embargo, como hay oposición y hay demandas, tenemos que esperar. Estamos resolviendo también lo del Tren Toluca-Ciudad de México, ahí va avanzando porque se hicieron pagos, pero de todas maneras quedó inconformidad en el derecho de vía y ahí es doble el asunto, triple, porque es terminar de resolver lo del derecho de vía que se va avanzando. Lo otro es tener el presupuesto para concluir la obra, que se requieren como 25 mil millones millones más para terminar, de 25 mil a 30 mil millones, eso es lo otro, y ahí estamos destinando recursos. Este año se destinaron cerca de tres mil millones, pero ya se agotaron, se requieren tres mil más más este año y el año que viene, pues el doble para poder terminar la obra en el 21. Pero ni modo que nos volteemos y que no nos importe. Y lo tercero es el asunto técnico, o sea, ya la operación, cuando se termine, porque ya están los trenes, echar a andar el tren. Por eso también no nos podemos tardar tanto para que los trenes no se afecten. Entonces, todas esas cosas se están viendo y se está avanzando, se está trabajando en todo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Antonio López de La Razón. Tengo un par de preguntas. El día de antier publicamos una entrevista con David Cervantes, él es titular del Programa Nacional de Reconstrucción, lo hicimos a poco menos de un mes de que se cumplan dos años de los sismos del 19 de septiembre. Nos platica que hicieron un diagnóstico durante varios meses a ras de tierra, ubicaron cerca de 200 mil inmuebles que fueron dañados, alrededor de 40 mil de ellos tuvieron daños totales. Señala que la administración anterior no hizo prácticamente nada, se dedicaron a atender los inmuebles que tuvieron daños parciales. Y de estos más de 40 mil inmuebles que tuvieron daños totales, nos indica que a pesar de que el gobierno anterior reportó un avance del 93 por ciento en la reconstrucción, detectaron que nada más el 20 por ciento, que hay un avance del 20 por ciento o había un avance del 20 por ciento en la reconstrucción de estos inmuebles que tuvieron daño total. En esa materia, presidente, saber cuál es su opinión, cómo dejaron las cosas en la administración pasada y cómo están avanzando. Me dice que ya en los próximos meses van a estar entregando las primeras casas. Es la primera pregunta. La segunda, insistir en este tema de las prerrogativas. Ayer tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de Morena y me reiteró, me insistió que este partido ha sido el único que se ha comprometido en reducir o en devolver el 75 por ciento de las prerrogativas y los demás partidos permanecen callados. También que me des opinión al respecto, presidente. Gracias. Bueno, miren, también hay rezagos, no se han concluido las obras, lo que tiene que ver con la reparación de escuelas, de centros de salud que quedaron afectados por los sismos, templos. Acabo de estar en Oaxaca, en Villa Alta y me llevó la población a una iglesia del siglo XVIII afectada y es para ellos algo muy importante, es un centro cultural, es parte de la vida comunitaria, dependientemente de lo religioso. Entonces, le hablé precisamente a David que fuera allá y en el Istmo lo mismo, el caso de Oaxaca y Chiapas y Morelos y Puebla, todavía hay afectaciones. Entonces, lo que puedo comentar es de que no vamos a dejar nosotros de atender esta demanda, de que se reparen instalaciones públicas y que se ayude a los afectados que perdieron sus casas, lo estamos haciendo. Este año se destinaron nueve mil millones de pesos que se están ejerciendo con ese propósito, estamos contemplando otra cantidad para el año próximo. O sea, no vamos a dejar, no se le va a dar vuelta a la hoja hasta que no terminemos. ¿Coincide en que la administración pasada no hizo prácticamente nada? Es que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos. Porque hay veces que calienta porque nos comparan, entonces sí, pero ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Y estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo, estamos poniendo de pie levantando al elefante que estaba echado, estamos parando y lo estamos empujando al elefante reumático y lleno de mañas y me están ayudando a empujar al elefante todos los mexicanos y ya empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo de avance lento, pero ya está caminando. ¿Sobre las prerrogativas? Pues yo hice el llamado, espero que se formalice el que los partidos decidan que va a haber disminución de sus prerrogativas, que lo hagan ahora porque ya viene la aprobación del presupuesto. Durante todo este tiempo se va a estar hablando de eso, porque nosotros presentamos el presupuesto el día 8, no podemos nosotros hacer ajuste al presupuesto del INE, tenemos por ley que enviarlo cómo nos entregan su presupuesto. Es el Congreso y en el caso del presupuesto la Cámara de Diputados, es la facultad de la Cámara, en esto no interviene el Senado. Pero se va a hablar de septiembre hasta noviembre sobre el tema, porque ni modo que vaya a ser como antes, que nadie se enteraba de cuánto era el presupuesto y cómo se distribuía. Ahora se va a transparentar por completo, se tiene que saber cuál es el destino del presupuesto, porque es dinero del pueblo. Sí, pero ellos pueden pedirlo, pero la facultad de aprobación del presupuesto es de la Cámara de Diputados, hasta en el caso nuestro del Poder Ejecutivo. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados. En lo que corresponde a la Ley de Ingreso, sí interviene el Senado, pero en lo que tiene que ver con el presupuesto, como su nombre lo indica es presupuesto, y es el Congreso, la Cámara, la que lo aprueba. Entonces, hay que esperar todavía. Yo lo único que diría es que todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y que no se confunda la austeridad con el dejar sin recurso lo fundamental, lo esencial, porque algunos han malinterpretado, dicen por austeridad no va a haber medicina, por austeridad, estaba yo leyendo ayer, no se va a poder proteger a los periodistas amenazados. ¿Qué tiene que ver la austeridad con eso? Entonces, si la vida, la protección a la vida es lo más importante, al contrario, por la austeridad es que vamos a tener dinero para cuidar y proteger a los periodistas, pero hay toda una manipulación. Si no hubiese austeridad, entonces sí no habría dinero, porque todo se gastaría en entregar pensiones millonarias, en mantener aviones de lujo, en tener aviadores, ya que hablamos de aviones. Entonces, si no habría dinero ni para las medicinas, ni para ayudar a los pobres, no habría dinero, todo se quedaría en lo que era la burocracia dorada. Austeridad es no permitir que haya sueldos de 700 mil pesos mensuales, eso es austeridad, es lo que decía el presidente Juárez. No tienes ahí la cita del presidente Juárez, esa que dice el funcionario, no puede abusar de las rentas y tiene que aprender a vivir en la justa medianía, vamos a leerla, porque no es nada más la justa medianía, es una lección. Ese es nuestro fundamento, ojalá y se encuentre. ¿Por qué cree, presidente, que los partidos no se han manifestado? El resto de los partidos, ninguno de los presidentes ni siquiera ha hecho una declaración al respecto. Vamos a esperarnos, porque los ciudadanos van a estar demandando que haya austeridad, que no haya derroche. Hace como cinco días, bueno, el pasado fin de semana, un piloto de una línea aérea me preguntó en el aeropuerto que si se iba a permitir lo de los gastos de los partidos, o sea, ya lo trae la gente. Sí, el pasado fin de semana, él piloteó el avión y ya cuando iba yo saliendo en la puerta estaba esperando y lo que me preguntó fue eso, cómo está lo del dinero de los partidos. Digo, pues ahí estamos exhortándolos a que le bajen a sus gastos. Son temas que tienen que tomar en cuenta los partidos porque la gente está atenta, es lo mismo de los fueros, se tienen que terminar los fueros, se tiene que juzgar al presidente igual que a cualquier ciudadano, ya se tiene que terminar eso de los fueros y no dejar de insistir en la democracia participativa, en darle el derecho a la gente a que decida en consultas, en plebiscitos, en referéndum y que se aplique la revocación del mandato. Y si la gente quiere también que se quite lo de la reelección, porque está permitido en algunos casos, eso fue un abuso que se cometió. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer… de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la ahorrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Este es el mandato, esta es la lección, esta es la teoría, esta es la doctrina que guía al actual gobierno. Entonces, que se entienda bien, porque hay veces que se… además de las distorsiones, porque hay también con el neoliberalismo se equiparó la austeridad a el despido. En Europa, por ejemplo, la izquierda rechaza la austeridad porque vincularon austeridad con afectar a los trabajadores. Y aquí también se aplicó, no hablaban de austeridad, pero despedían a trabajadores mientras mantenían privilegios de los altos funcionarios públicos. Hubo una campaña en contra de los sindicatos, como una campaña, si se acuerdan, en contra de los que se buscan la vida en lo que se llama la economía informal, una campaña hipócrita pidiendo que pagaran impuestos, el viene-viene y el que se busca la vida como puede, mientras los de arriba no pagaban impuestos o se les condonaban los impuestos. Se decían, el problema de México, no sé si lo escucharon, es de que es muy poca la recaudación, no es como en Europa, como en otros países en donde se recauda un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Por eso, aquí es muy poco porque no están tomados en cuenta los de la economía informal. Luego, entonces, si se incluye a todos los de la economía informal, con eso aumenta la recaudación. Al mismo tiempo que se mantenían los privilegios fiscales para los potentados. No quiere decir esto que no se paguen impuestos, todos tenemos que contribuir, pero la misma Constitución establece que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva. ¿Qué significa esto?, que tiene que pagar más, que tiene que contribuir más el que recibe proporcionalmente más ingresos. Entonces, todo este tipo de mitos o de sofismas, pues hay que hacerlos a un lado. No es nada más acabar con la corrupción, queda el principal distintivo del modelo neoliberal, sino es también desmontar todas esas falacias que fueron creando y que llegaron a dominar. Fue un nuevo pensamiento, una nueva corriente de pensamiento que fueron imponiendo y cuesta trabajo enfrentarlo, porque fueron muchos años, 36 años, haciéndonos creer que con las privatizaciones iba a haber crecimiento, iba a haber empleo, iba a haber bienestar. Y es cosa de preguntar en qué se benefició el pueblo con esas políticas, cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron con esas privatizaciones, ya esa política no va a continuar y por eso se está cambiando. Pero sí es muy importante que quede claro que la austeridad es para que tengamos más recursos y podamos satisfacer las necesidades de la gente. Muy bien. Permíteme, es que… Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, el pasado domingo marcharon de manera pacífica miles de personas contra jueces para pedir y solicitar la renovación del Poder Judicial. Me gustaría saber su opinión o reflexión sobre este sentir de muchos ciudadanos de a pie que van creo de la mano con un tuit de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que escribe. La toga da apariencia de honorabilidad, en ocasiones sólo esa apariencia. Y si me permite, señor presidente, me gustaría solicitarle con mucho respeto que dé a conocer cómo y cuándo, cuánto se ha gastado del presupuesto de publicidad oficial. Se lo solicito porque algunos medios y comunicadores llaman a nuestro medio Sin Censura y otros medios independientes o alternativos los nuevos chayoteros de su gobierno, ¿puede usted hacer el compromiso de dar a conocer cuáles son las empresas que reciben esta publicidad? Cuentas claras, chocolate espeso. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues vamos a contestarte lo segundo, porque lo primero corresponde a lo que ya planteé, del respeto al Poder Judicial, que se renueve el Poder Judicial como se tiene que seguir renovando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero que se haga con independencia, con autonomía. Ese es mi punto de vista. ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Santiago Nieto, entonces? No estoy de acuerdo en hacer ninguna acusación así, general. Yo creo que en todas las instituciones pues hay buenos funcionarios, buenos servidores públicos y otros que no están a la altura de las circunstancias, pero no se puede generalizar, no es a tablarraza y que cada quien asuma su responsabilidad. En este caso, que el Poder Judicial se ocupe de llevar a cabo la reforma que hace falta. La Judicatura debe de aplicarse más, pero esa es una opinión muy respetuosa, porque la Judicatura es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, es el órgano encargado de vigilar el comportamiento de jueces, de magistrados y de ministros, para eso es la Judicatura. Entonces, yo lo voy a decir con todo respeto, no conozco o deberían de informar más sobre sanciones a jueces, a magistrados y ministros. Porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial. Entonces, si hay sanciones de la Judicatura a jueces, magistrados, ministros, en su caso, que se informe, es una recomendación respetuosa, creo que eso ayudaría mucho. Durante un tiempo largo no se sancionaba a nadie, el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Entonces, para qué tener una institución como la Judicatura sin ninguna función, al no ser que en ese poder no existieran anomalías, que también podría ser el caso. Al final de cuentas lo que hace falta es que se informe más. La gente debe de saber, porque hay muchas cosas que se desconocen, que al interior del Poder Judicial existe este Consejo de la Judicatura, un día sería bueno que se explicara y que tiene la función de cuidar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial, porque no pueden los del Poder Judicial ser fiscalizados y no se debe, además, por otro poder. No lo puede hacer, no lo puede hacer el Poder Legislativo sólo en el caso de los juicios políticos, desafuero y todo el procedimiento que establece la Constitución, pero el Poder Ejecutivo no puede, ni debe, entonces por eso es lo de la Judicatura. Yo creo que si se informa más sobre esto va a ayudar bastante en la transparencia. ¿Qué es lo otro? ¿Si puede usted hacer el compromiso para dar a conocer cuáles son las empresas que reciben la publicidad oficial? Gracias, presidente. Ya se tiene, según me dice Jesús… A ver, explícalo. Buenos días, señor presidente. Buenos días. La pregunta que hace el compañero es sin censura. Ahora, por cierto, sin censura, aclaramos, no recibe publicidad oficial, esa es la aclaración que precisa el medio. Y bueno, es transparente el gasto publicitario. Hay un sistema de la Secretaría de Función Pública, Compranet, donde todas las dependencias reportan el gasto. Porque ustedes recuerdan que las dependencias tienen que reportar el gasto de acuerdo al término de las campañas o de la publicidad que se contrata. Entonces, en ese sentido tienen que alimentar el sistema, el sistema es en tiempo, digamos, en cuanto a las dependencias reportan, ahí está transparente el gasto de Compranet, tienen los contratos, están a qué empresas, cuánto dinero y qué tipo de campañas son las que se están ejerciendo. Entonces, estamos buscando un sistema mucho más eficaz en tiempo real. Pero bueno, estamos con la Secretaría de Función Pública, lo vamos a dar a conocer más adelante, pero el sistema que hoy actualmente y es vigente depende de la información que alimenten las dependencias, pero es ahí está la transparencia. Gracias. Y sobre esto que quede claro, nosotros no damos subvención. Como se conoce coloquialmente, no hay chayote, no se cultiva el chayote. A mí una vez un periodista me platicó de cómo era antes el reparto del chayote o de los sobres. Me platicó que había un periodista que era dormilón, iba en el camión de los periodistas y cuando subía el de prensa del gobierno a entregar el chayote, iba entregando y este día estaba dormido, pero hacía así, entonces le ponía el sobre y decía, faltan 100, o sea, que había piquete de ojo. El que entregaba aplicaba el llamado piquete de ojo, pero este sí sabía cuándo tenía que despertar y sabía pesar, o sea, faltan 100. Entonces, hay muchas anécdotas sobre eso. Ya, eso es para la picaresca política, ya eso no se da y también no hay que pelearse, porque se está dando un fenómeno también natural de que como hay la participación emergente de las redes, entonces los medios, vamos a decir, convencionales, en algunos casos, no en todos, tienen celos y sentimientos. Entonces, es un reacomodo, es un proceso de tránsito que se está viviendo, pero mi recomendación es un reacomodo es que todos son periodistas, todos están llevando a cabo su trabajo, lo hacen muy bien, no son chayoteros, ya eso está pasando a la historia. Incluso la mayor parte de los periodistas, sea de redes sociales o sea, de medios convencionales, son gentes jóvenes, ya con una concepción nueva, distinta, entonces no, no confrontarse. Entonces, son muy pocos los que todavía vienen de las anteriores prácticas, pero también merecen respeto, todos, todo mundo debemos de respetarnos. Pero sí es un asunto interesante, porque se llegó a decir que aquí venían quienes estaban siendo financiados por nosotros, nosotros no, le vamos a faltar el respeto a nadie, a nadie, y no vamos a censurar a nadie. Además, imagínense si no hay censura, digo, si no hay oposición, si no hay crítica. Precisamente en ese sentido déjenme preguntarle, presidente. Aquí hay varios columnistas que han dicho que aquí adentro de las Mañaneras hay reporteros que cobran hasta 200 mil pesos por una pregunta. ¿Usted tiene identificados a esos personajes? No, no existe eso, pero tampoco hay que tomar muy en cuenta eso. Es que mienten. Sí, mienten, pero imagínense si nos atenemos a todas esas campañas de desprestigio, no podríamos vivir. O sea, hay muchísimas notas falsas. Lo más importante es estar bien, es estar bien con nuestra conciencia. Me pueden estar diciendo lo que sea. Si no hay pruebas, si no hay evidencias, si no es cierto, así como se decía antes de que la calumnia cuando no mancha tizna, así también ahora se le revierte al que calumnia. Yo he visto cuando se hizo una mentira y queda en evidencia lo de la Longaniza, por ejemplo. ¿Cómo les fue a los de la Longaniza? Porque ya no es el tiempo en que se amarraban los perros con Longaniza, con todo respeto. O sea, ya es otro tipo de cosa. Entonces, tampoco hay que tomar en cuenta lo que tienen que ver, y esto es una recomendación de veras que de buena fe, es que la gente, sobre todo los jóvenes, ya tienen otra manera de informarse. Nosotros teníamos que leer el periódico, o sea, lo disfrutábamos, la lectura del periódico, ya los jóvenes, ya no. Lo mismo en el caso de la televisión, que un joven esté viendo un noticiero es muy raro. ¿Cómo se informan?, hay personajes en redes que tienen mucho más comunicación, es decir, interactúan más que los programas, vamos a decir, formales de medios. Eso es lo que se tiene que atender para que no nos quedemos rezagados, porque ya no vamos a cambiar eso, o sea, cómo le voy a ir a decir a Jesús Ernesto, vete a la esquina y compre el periódico, ponte a ver el noticiero, si están con el aparatito. Bueno, ya me voy. Le hago la última pregunta, presidente. Sí. ¿Qué responde a la opinión que dio el día de ayer Banxico sobre que el atorón de la economía es mayor de lo previsto? Hablan del peso que tienen los factores externos, porque hay una desaceleración a nivel mundial, pero también hablan de factores internos, corrupción, impunidad, inseguridad, falta de derecho, incertidumbre política. ¿Qué opina de este diagnóstico? Soy respetuoso del Banco de México. ¿Y qué tanto es responsable su gobierno de estos factores que no han permitido el desarrollo? Pues que sean los mexicanos los que juzguen, pero yo soy respetuoso de lo que diga el Banco de México y de la independencia del Banco de México. Y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México, porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores que le busquen por otro lado, pero no se las voy a poner fácil yo. Y finalmente, presidente, sobre el incremento de los feminicidios que se ha registrado, entiendo que hay una estrategia general para combatir la inseguridad, pero los feminicidios no se deben combatir como homicidios, tienen un factor distinto. ¿Qué estrategia tiene su gobierno para combatir feminicidios? Hay un planteamiento que se está haciendo, se está llevando a la práctica, hoy hablamos de eso, que la Guardia Nacional tiene que tener una estrategia específica con este propósito, desde la formación hasta la investigación y prevenir feminicidios. Y por último, una precisión, comentaba usted que gastaron nueve mil millones para reconstrucción por los sismos este año. ¿Qué expectativa tendría? ¿Cuánto presupuesto podrían pedir para 2020? Todavía estamos viendo eso, todavía. ¿Pero sería lo mismo o más? En eso estamos, estamos viendo, porque estamos sumando lo que tiene que ver con la reparación de escuelas, centros de salud y lo que es vivienda en general. Estamos en eso. Muchas gracias. Dios adiós. Gracias. 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 Gracias.